se bajaron los canastos en un programa en vivo se bajaron los canastos la periodista sarahia espinal y el diputado de libre manuel rodríguez en una entrevista en hrn sarahia remetió fuertemente contra el diputado luego que la tildara de ladrona relacionándola al caso del expresidente juan orlando hernández lo que causó de inmediato mucho malestar en sarahí el malestar de ambos fue tan grande que hubo hasta palabras oeses y amenaza a visitar a los juzgados entre otros como le como les ha ido ha sido un viaje solo de pijineo de andar paseando que es lo que han hecho que resultados traen de rusia entiendo que ahora también la duma rusa va a ser observadora del parlamento centroamericano cuéntanos un poco a los hondureños abogado rodríguez así inició la entrevista a criterio de sarahia espinal el diputado manuel rodríguez se fue por la tangente yo le pregunto al pueblo que no esté escuchando pues que el pueblo no quiere tener represas o es que el pueblo no quiere tener buses diputados pero es que solo diputado pero eso lo queremos desde gobiernos anteriores aquí la pregunta puntuales ando hernández el dictador el narcotraficante roba solo para él ese no lo que le estoy diciendo es que los hondureños honestos queremos hospitales desde hace años ahora le pregunto el narcotraficante pero eso ya lo sabemos diputado aquí lo que queremos saber ahora que ustedes son gobierno que son autoridad que tienen el poder que tienen el dinero que nos traen cuando llegue así que el tiempo le voy a enseñar las piernas con usted como las tengo inflamadas que está trabajando en esa mesa parado porque aquí diputado pero mire si usted no lo hace quién lo va a hacer es que para eso se le paga a los diputados bien para que gestionen cosas a favor del pueblo no mira a mí deja estarme mencionando como ladrona porque yo no soy diputada compórtese y edúquese que aquí no es el congreso nacional aquí nadie le ha faltado el respeto don manuel así que compórtese compórtese que no está en el congreso verdad que ya está anciano se comporta que aquí no está en su casa se comporta aquí no le va a faltar el respeto a nadie aquí no está en el congreso nacional aquí no está en el congreso nacional aquí nadie lo está ofendiendo yo lo que le estoy haciendo una pregunta se comporta porque yo soy periodista y soy profesional si usted quiere ir a mangonear vaya a mangonear a su casa pero aquí no me esté mangoneando a mí que yo no estoy en el congreso y yo también estoy trabajando y usted se merece al pueblo porque le pagamos del dinero de nosotros no me vuelva a mencionar a mí que soy ladrona porque lo voy a ver en la corte y quien le ha dicho ladrón quien le ha dicho ladrón yo le he mencionado ladrón a usted no y quién se lo ha mencionado pero usted me dice a mí no que aquí vengo que ganó un sueldo y que hizo el empleado del pueblo no que es empleado del pueblo no bueno pero a mí no me pagan con dinero del pueblo así que se comporta me vuelve a mencionar escúcheme bien me vuelve a mencionar ladrona y se va a ir a la corte conmigo se comporta yo lo que le estoy preguntando como periodista en lo siguiente y me va a contestar no es que yo no voy a yo no voy a aceptar que un patán me venga a decir a mi ladrona y en mi casa de radio se comporta que sea la primera y la última vez a ofender al mercado y al congreso donde usted es parte pero aquí en la radio no aquí no podemos estar permitiendo que este tipo de personas esté faltando el respeto al pueblo hondureño